¡Chef Calus tiene lo suyo! ¡Bienvenido! ¿Cómo están? Muy buenos días a todos en casa Gracias por estar con nosotros Iniciemos esta mañana con una rica receta Del Chef Calus, ¿cómo estás? Buenos días, bien, muy bien, excelente Me dicen tus colaboradores que a veces eres medio serio Pero en el fondo, si te gusta el relajo Soy perfeccionista Bueno, y se nota en el momento de cocinar ¿Cuál es el plato que vamos a hacer el día de hoy? Oye, veo esto Langustinos Hoy les traje langustinos Voy a preparar un seduche de camarón con mango Les traje langustinos, les traje pimentones de colores Cebolla, mango Cilantro, naranja Un poquito de agua ardiente Mostaza, santa tomate, pimienta y sal Perdón Que alguien me ayude Un poquito de agua, por favor Un poquito de agüita Un poquito de agüita No puedo seguir hablando, me quedé sin voz Pero bueno, aquí estamos en vivo Son las 9.43, denme un poquito de agua Gracias Hola Gracias, Emi Y si alguien me viene a salvar la campana también José Luis, venga Venga, José Luis Venga Aquí estamos Master ¿Qué dice hermano? Perfecto Aquí estamos Entonces vamos a hacer ¿Sabes qué? Uno de mis mariscos Buenos días a todos Uno de mis mariscos preferidos ¿Marisco es? Sí, langustinos El langustino El langustino ¿Langustino? ¿Langustino? ¿Vos le ves el porte, amigo? Por Dios No, por el amarón Oye, ahora sí me recuperé mi voz No sé No, pero de repente me quedé No, pero no se me vayan, por favor Si quieren quédense aquí Ya está bien, ya está bien Me convenciste La diferencia entre el camarón y el langustino es solamente el porte o el sabor? El porte y el sabor El porte y el sabor Camarones que utilizan También lo voy a preparar ¿También lo vas a hacer? Sí, también ¡Qué belleza! Para coctel de camarones Y que le ponen un pedacito Le han puesto a veces maracuyá O a veces le han puesto Piña también Piña, piña Exacto Exacto Y el mango es una cosa Pero bueno Te dije a ser verde El mango biche ¿Dónde eres tú? ¿Dónde eres tú? Yo soy aquí Escudero, escudero A ver Este, hay mango biche Que es el que le llaman el verde Y el mango maduro El aguadito, el aguadito Claro, el de chupar El de mango ¿Cuál utilizas? El dulce, el dulce ¿Por cuál? En noviembre es la época del mango maduro Ya Tuve que hidratarlo Con un poquito de azúcar Para que baje la acidez ¡No! Mira, tiene su chef Tiene su chef Mira, tiene su truco A ver Ingredientes para este ceviche, chicos Vamos ¿Langostino? Listo Pimentones de colores Cebolla Cebolla Tenemos mango Cilandro Salsa de tomate Mostaza Sal Pimienta Un poquito de licor Que es aguardiente Ya Tenemos naranja Y tenemos langostino Los langostinos Oye, la cebolla Ya vamos a empezar ¿Con qué empezamos? Las langostinos Perdón, las cebollas ¿Las tienes que curtir o no? Sí, tenemos que curtir Lo tengo que curtir Perfecto Usted piensa, Chef Jalupo Pero ningún problema Cuando quiera puede empezar la preparación Sin ningún problema Y usted en casa ¿Qué va a hacer este día? El día de hoy Cuéntenme ¿Va a hacer acaso un locrito? ¿Va a ser también se anima A hacer un ceviche? Lo que sea que vaya a ser Lo que siempre decimos Es que lo haga con amor Que lo haga con pasión Porque eso en el momento de la cocina Se nota Así es ¿Sí o no? ¿Sí o no? Oye, yo a mí me preguntan ¿Qué pasa cuando una mamá cocina con amor? Usted sigue nomás Sin ningún problema Yo digo que las cosas Saben mucho más rico Los hijos creo que se lo agradecen mucho más Porque el sabor de la cocina de mamá No se compara con la cocina de nadie Dígalo ahí Así es ¿Correcto? Mamita es mamita Mamita es mamita Muy bien Oye, Chef ¿Dónde están ubicados? Te piden a nivel nacional tus comidas ¿No? También viajo También viajo También sí A toda parte del país Hace poco estuvo abriendo el concierto De Kim y su esposo ¿No? Así es Juan de Dios Juan de Dios Pantoja Bueno, ¿y qué tal se portaban los chicos? Bien, muy bien Sí, muy bien Perfecto Bueno, vamos Muy amable Empezamos Arranque por favor Esta cocina es suya Vamos con la cebolla Yo siempre he dicho que yo soy una ama de casa Pero no me sale bien el partir la cebolla y esas cosas Las hago un desastre Pero ya en la preparación me sale rico Ahí sí Oye, ¿y el tamaño de la cebolla va a depender de qué? ¿Del gusto? No, yo le trajo ya dos cortes Ya, aquí los vamos a ver Un corte grumán Ya Ya Listo Porque también les voy a hacer un cóctel de camarón Un cóctelito de camarón Muy bien Oye, ¿y cuánto más o menos me sale en dinero este plato? ¿Para cuántas personas es? Bueno, yo le trajo como para dos personas de traje Para dos personitas Ok Y si quiere que le rinda le puede cortar el camarón también Claro Se está grandote, amigo Está grandecito Ah, está súper bien Bueno, entonces, ¿y en costo cuánto? Es costo Si para dos personas gastaría 10 dólares Para 10 dólares Ah, perfecto Mira, no está mal Hágalo en casa y hágalo unos ricos patacones también También traje Ah, claro Con unos chiflecitos Pero además de lo que estamos preparando el día de hoy Chef Calú nos ha traído un buffet totalmente, mira, renovado, maravilloso Ah, súper rico Lo vamos a estar probando Bueno, ¿qué más hacemos aquí? Luego de partir la cebollita Oiga, pero si ya tenemos cebollita acá y cebollita acá, ¿qué necesitas más? Es que voy a hacer más camarón Ah, ok, listo Va a ser para toda la familia Ha traído para todos, por si acaso, ¿ah? Bien, ¿el tomate tú le sacas la parte de adentro? Sí ¿O no? Sí Sí se la sacas, porque dicen que es un poquito agria, ¿no? Bueno, cuando es lo personal, yo me gusta con la semilla Con la semillita, con todo Me gusta mi personal Oye, por cierto, mamita, si tú estás en afecciones de las vías urinarias Ayer estaba conversando con mi ginecólogo Mira que hay cosas que a veces uno no sabe Y le digo, doctor, no sé lo que me pasa Imagínese qué será que tengo descenso de vejiga Porque a cada rato voy al baño Y me dicen, no, baby, seguramente es una infección de las vías urinarias Y no lo sabes Le digo, de verdad, doctor Mi hijo tenga cuidado con el té Y también tenga mucho cuidado con, por eso lo digo Con el tomate Le digo, de verdad Y me dice, sí, trate de evitarlo y no consumirlo A veces comemos por comer pensando que es totalmente sano Pero uno nunca sabe En la casa de uno uno tiene que andar cuidado Así que, ya sabe Si está igual que yo, no los consuma Hablando del tomate Y es tan rico el tomate Le da un sabor súper especial a la comida Hay otras personas que lo licúan El tomate Ya, ¿tú sé cómo lo hace? Ya lo va a ver Ok, lo vamos a cortar Chef Caluele de cero Eso es lo que me gusta Para aprender desde cero No es de que cuando viene ya casi casi preparado Esa es la manera óptima de saber Cómo se empiezan a cocinar las cosas desde casa Ahorita hemos cortado el tomate en Burma Para hacer el corte del camarón Oye chef, esta habilidad que tienen ustedes para cortar Que no las tenemos las habilidades Como digo yo, como ama de casa Eso te lo enseñan en una escuela O ya es habilidad de uno Como cortar pintura Bueno, yo creo que la cocina nace ya con un don Sí O sea, nacemos, a que nos vamos a cocinar Nacemos ya con... Bueno, a mí me gusta cocinar Pero nunca pelo así La verdad Nunca me salen así los ingredientes Bueno, mientras que el chef sigue cocinando Te recordamos que el día de hoy Estamos haciendo un delicioso ceviche Pero que tiene una alternativa diferente Que es rrrrón No Aguardiente y mango Aguardiente y mango, señores Así que si tú no lo has probado Es momento que usted con nosotros Pueda aprenderlo a cocinar para casa Perfecto Ahora sí, señores Se paraliza el estudio Porque a continuación Y San Delgado Viene con su rinconcito informativo Junto a la nena Y también junto a José Luis Adelante Extraordinario ahí Mi querida Gavita El señor Isaaccito Y también Emiliano Acá, ¿qué estás haciendo, mi querido Calú? Bueno Calú es Carlos Lí, ¿eh? Así es Carlos Lí fue aquel... Oiga, ¿sabes qué? ¿Y no sabes qué? Mi pana le ha cocinado A eminencias, a artistas A presidentas ¿Qué nomás le ha cocinado? A ver A Nicky Jam Nicky Jam ¿Qué pide el man, por ejemplo? Nicky Jam Él pide arrocito blanco ¿Sí come arrocito blanco? Claro, pero bajo ensal Bajo ensal Bajo ensal Ensal Y pide lo que es Cosas a la plancha Y este man de Carlos Vives, por ejemplo ¿Le cocinaste a Carlos Vives? Ellos pidieron arroz ¿También arrocito? Calditos Calditos, sopitas Sopitas, ellos le gustan sopitas Ozuna Ozuna no le cociné No le cociné a Ozuna ¿Cuál es? Luis Iñandel, Carlos Vives Ah, Luis Iñandel Luis Iñandel Luis Iñandel comía filetes a la plancha con champiñones Ah, chuzo Choletitas Bacanísimo Y Presidente también ha cocinado Así es, a Presidente Correa ¿También? Así es ¿Qué le cocinaste a...? A él le preparé un arroz comaduro y un seco de pollo Qué rico, loco Bueno, vamos entonces acá a lo prosaico del ceviche ¿No? Le picaste a los langostinos Así es Ahorita vamos a mezclar lo que es la cebolla, el pimiento Muy bien El tomate Aparte este man está estudiando para ser abogado, tiene bufet Ha sido bailarín Yo no sabía que ha sido bailarín Ah, también ha estado cantante también Así es Pero te dedicaste acá a la cocina ¿Dónde estudiaste? ¿En Colombia? Así es, en la Felache En la Felache Sí Ya, hoy te fue excelente, hermano Excelente Bueno, aquí está moviéndole, moviéndole y le vas a meter por acá Vete para acá un ratito, mi querido Carlos Vamos por acá a ver si me pueden seguir los muchachos Porque acá tenemos unas del escaterce que nos van a seguir adelante Esta es su casa ¿Qué tenemos por acá? Maestro Buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tenemos por acá, mi querido Carlos? Le hice un arroz cremoso con choclo Ah, es que él no Perdón, un ratito Él no solamente hace estos tipos de cosas Él no hace escatering, ¿no? Así es, escatering y bufet Bufet Se hizo a domicilio Bueno, hoy le hice un arroz con choclo Le hice unos canelones, los tres quesos Le hice un pavito en salsa suprema Y una ensalada Ya, algo de particular que me decías es que tú no le echas mucho condimento Que la gente dice, tú estás riquísimo No, no, me gusta mucho condimento Yo considero solamente con sal y un poquito de pimienta Sal y pimienta, ¿no? Bueno, vámonos para acá entonces Y de postre quiere mi querido productor un guineo ¿Trajiste, no? Sí, el guineo quiere marito De acuerdo, y entonces acá le estamos dando vueltas Eso es ¿Qué le echaste ahorita? Limón Limoncito Para ponerlo Y va al toquecito ¿Qué es eso? Naranja Naranjita Qué rico, loco Hay también con piña ¿Verdad? Hay para hacer con piña Yo lo hago también a veces mango con kiwi Mango con kiwi, qué bien Qué buena mezcla Es un poco tropical de acá Lo que nosotros somos Caribeños Lo que nosotros tenemos Bueno, y de ahí Le voy a meter un poquito de salsa de tomate Salsa de tomate ¿Sabes qué? Hay gente que no le gusta el dulce A mí me encanta con salsa de tomate Y eso es como un poco Baja un poco la acidez Baja la acidez Buenísimo Oye, ¿dónde te pueden seguir? ¿Dónde te pueden ubicar, mi querido? Bueno, estoy en las redes sociales Como arrobachefcalú Acá me está Calú Y como arrobachefcalú Arrobadecalú Y mi número telefónico es 09-81-610-81 Para todo buffet que desee Me pueden contratar Muy bien Mientras acá está moviéndole, moviéndole los Tragustinos Vamos a probar Estos riquísimos platos Que no ha traído Calú Es primo de mi pana Maquilón también Un abrazo a mi pana Maquilón Extraordinario artista Y de la que estuvo trabajando con nosotros también Marcela Marcela Maquilón también Este man es completo, ¿ah? Completo el man Muy bien ¿Togamos con el servcito? Vamos adelante Mientras acá estamos con este ceviche de camarón con mango Ya huele Ya huele Ya huele Ya huele Ya huele, amigo Espectacular Y vamos a probar la cocina para probar un poquito Así que vamos a ver ese delicioso ceviche Ahora Ceviche sí, ceviche sí Ceviche 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 En vivo no hay nada igual Decía ¿Qué tal? ¿Qué tal, Gaby? Ya lo prelicioso Realmente Ese licorcito le dio ese toquecito especial ¿No? ¡Cerdón! Perdón Vida de mi vida Redes sociales, por favor, chef ¿Dónde lo encuentran? Cuéntanos todo Arroba Arroba Chef Calú Y arroba De Calura Mi número telefónico es 0981-6010-81 Y vas a todas partes ¿En cuál estoy? ¿En cuál estoy? En otra ciudad y en otro país Ah, también Divorcio, todo José Luis ¿En cuál estoy? ¿La 1, la 2, la 3, la 4, la 5? En todas, todas Para que tú quieras 1, 2, 3 Enfóquenlo, por favor Arriba Desportes mis cachetes Este que van a grado todo Te doy provecho José Luis No, no No, no No me aseguro del mío Mejor dicho No te dejen a comer todo Sonido Es que todos queremos Qué barbaridad Qué rico Bueno, y aparte nos has traído Si podemos enfocar el buffet Por favor Que está realmente maravilloso Jeferson Ayúdanos con el buffet Mira, por favor Vaya chef Calú para allá Acá está el buffet Un arrocito con choclo Pavito en ceja suprema Pavito en ceja suprema Canero a los tres quesos Ay, qué rico Y también ensaladita Ensaladita Perfecto Esto es una idea De lo que usted puede pedir Y definitivamente Para un matrimonio Una cena Un cumpleaños Ahí está Estas delicias Muchísimas gracias Chef Calú Nos vemos Hasta mañana chicos Chao Chao Qué lugar